I need my rings a day, no matter the cost. As long as it doesn't cost any extra. Los pinos siete y diez, hermano. Lo más difícil que hay. Pero si lo haces, ganaremos todo el asunto. ¡Look! Al fin encontré cómo puedo ayudar. Tus bengalas sin llamas son igual a las flores. Las usaré para la boda. Grandes, otros saltarines. ¡Espera! Las bengalas sin llamas son demasiado volátiles. Si no sabemos que las activa, podrían explotar en cualquier momento. ¡Espera! Las flores de flores son extremadamente volátiles. Sin saber cuál es el trigo, pueden ir a cualquier momento. ¡Oh, vaya! ¿Es un oso insecto? ¡Ay! Hay demasiadas cosas que olvidé. Espero que Cranky les recuerde a los músicos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jamás tendré mi crin lista a tiempo! Debes relajarte, querida. Podemos lidiar con lo que sea. A una pony le hicimos el peinado durante la ceremonia. ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Realmente son las mejores! Matilda, te voy a decir algo. Ya siento totalmente que somos familia. ¿En serio? ¡Ay, pues claro! Soy Steven Magnet, el mejor amigo de Cranky. ¿Tú eres Steven Magnet? ¿Qué esperabas? ¿Un oso insecto? Yo conozco a Cranky desde siempre. Sin duda debió contarte de la vez que me salvó en el lago Flash Freeze. ¡Tú eres Steven Magnet! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Típico de Cranky. Omitir los pequeños detalles como el hecho de que soy... ¡Ay, ya sabes! ¡Un monstruo marino, ¿verdad? ¡Ay, cómo quiero a ese burro! Lo lamento, Steven. Creo que supuse que eras un pony. Y no sabía que habían vivido tantas aventuras. ¡Ay, nena! ¡No tienes ni la menor idea! Pero déjame decirte algo. En todo lo que hemos pasado juntos, lo único que le ha importado... ...era encontrarte. ¿En serio? Bueno, y una cura para la calvicie. Él es la cosa más tierna, ¿no lo crees? Todo el estrés al que me he sometido, todo el estrés que él tuvo... ...lo único que importa es que estamos los dos juntos. La boda no es lo que importa, el matrimonio sí. ¡Pero qué graciosa! Si de verdad lo crees, yo te tengo noticias frescas. Todos los ponis que viajarán a Ponyville, vistiéndose con ropa incómoda, soportando una larga ceremonia, ¿crees que a alguno le importa el matrimonio? No, 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 nena. La boda es lo que importa.